Con la previsión de mantener e incluso superar las 21.000 visitas que recibió la edición del año pasado, este jueves se inaugurará en el recinto ferial de la Hípica de Cuenca la XXVII Feria de Artesanía que organiza el Patronato de Desarrollo Provincial de la Diputación Provincial de Cuenca. El presidente de la Diputación y máximo responsable del Patronato de Desarrollo Provincial, Benjamín Prieto, ha recordado la apuesta que la Diputación Provincial está haciendo por convertir el legado patrimonial que tenemos en un motor de desarrollo y ha subrayado la importancia que tiene la artesanía y el trabajo de los artesanos. Un esfuerzo que ha sido agradecido por los representantes de las asociaciones de artesanos. La feria de este año vuelve a colgar el cartel de completo y se han seleccionado 83 expositores, de los que 23 provienen de Cuenca, de entre las 225 solicitudes cursadas para participar en la feria. Esta selección permitirá conocer el trabajo artesano en 25 sectores distintos, entre los que destacan la cerámica y alfarería, el cuero y los curtidores, la joyería, el vidrio o el textil, pero en el que también estarán presentes los constructores de instrumentos musicales, la encuadernación, los grabados o el trabajo con calabazas. La procedencia de estos artesanos abarca prácticamente toda la geografía nacional y, como viene siendo habitual en las últimas ferias, también se contará con la presencia de un artesano francés. Un año más se celebrará el concurso Obra Artesana, en el que se repartirán tres premios dotados con 600, 500 y 400 euros y sus correspondientes diplomas. Además, y como viene siendo habitual, también se van a celebrar, tanto por la mañana como por la tarde, cuatro talleres en vivo, es decir, demostraciones al público del trabajo de algunos de estos artesanos. El presupuesto de gastos directos es de 41.000 euros, de los que 12.000 se cubren por parte de los expositores, mientras que el resto corre a cargo del Patronato de Desarrollo Provincial. La inauguración de la feria tendrá lugar mañana a las 11 de la mañana y quedará abierta al público con el horario de 10 y media a 2 de la tarde y de 5 a 9 y media de la noche hasta el 1 de septiembre.